Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a compilar el modelo y a entrenar las redes neuronales. Bien, en la sesión anterior, como recordarán, digamos, le dimos los parámetros para nuestra red neuronal, le dijimos que iba a tener una capa con 30 variables, una capa de entrada con 30 variables, un layer escondido de 5 neuronas y un layer de salida con dos variables, verdad? La 0 y la 1. Ahora vamos a compilar el modelo, es decir, le vamos a dar los parámetros del modelo, le vamos a decir cómo tiene que optimizar el modelo y luego vamos a entrenar la red neuronal. Entonces comenzamos dando estos parámetros para la compilación del modelo, verdad? Entonces a modelo 1 le vamos a dar el método compile, vamos a definirlo y vamos a definirlo con tres parámetros. En primer lugar, lo vamos a definir con el método de optimización, el algoritmo de optimización que va a utilizar, que va a ser Adam, verdad? Y Adam hace referencia a adaptive moment estimation y este es como una combinación de dos algoritmos muy utilizados, verdad? Que son el gradiente descendiente y el RMS PRO. De nuevo, yo les voy a dejar algunos links para que ustedes puedan leer sobre qué significan todos estos algoritmos, verdad? Realmente esto requiere de una de una parte estadística, de una base estadística súper fuerte, verdad? Que no que excede, digamos, el alcance del curso, verdad? Entonces yo lo que estoy haciendo es como diciéndoles cómo hay que hacer esto, pero esa base estadística, si usted no la tiene, pues la tiene que ir a leer, verdad? Es muy difícil que yo en un vídeo le pueda explicar qué son todas estas cosas. En segundo lugar, vamos a tener un segundo parámetro que va a ser como la función de pérdida, verdad? Y en este caso vamos a utilizar el sparse categorical cross entropy. Déjenme escribirlo primero. Sparse categorical cross entropy, verdad? Y en el caso del optimizer, hay varias opciones. Adam, como les decía, podían utilizar el RMS PRO. Y de hecho ustedes pueden, cuando cuando hagamos la tarea, cuando hagan ustedes la asignación, pueden probar otro de los de los optimizadores, de los algoritmos de optimización. Pero en este caso, en la función, digamos, de pérdida, si es bastante importante que utilicen esta sparse categorical cross entropy, porque es como la óptima, digámoslo así, para problemas de clasificación, cuando las clases son mutuamente excluyentes. Es decir, cuando usted está clasificando y las clases son mutuamente excluyentes, es decir, o es cero, o es uno, o es rojo, o es verde, o es azul, no puede ser dos al mismo tiempo, por decirlo así. Entonces usted tiene que utilizar esta sparse categorical cross entropy. Y finalmente, el tercer parámetro van a ser las métricas, es decir, cuál es la métrica que usted quiere optimizar. Digamos, ya le dijo que el algoritmo va a hacer Adam, pero quiere que optimice accuracy, verdad, la métrica accuracy. Esto no se las tengo que explicar, porque ustedes, de hecho, en una sesión anterior, en la sección anterior, la aprendimos a estimar incluso a pie, verdad. Entonces, esa usted la puede hacer. Ahí no le tengo que explicar nada, usted ya la sabe hacer. Entonces, ya le dimos los parámetros del modelo, con el método compile, y ahora vamos a hacer el fit del modelo. Entrenemos el modelo. Vamos a entrenar el modelo. Nuestro primer modelo, verdad, que como les había dicho, no le voy a poner uno de los parámetros, que es el parámetro de balance, para que ustedes vean cuál es el problema de no balancear los datos. Me interesa mucho esta parte, verdad. Entonces, vamos a hacer el fit del modelo. Vamos a entrenar el modelo. Modelo 1 fit, verdad. Entonces, le vamos a decir, el primer parámetro van a ser los datos. Esta no es la variable X, no son las variables independientes, verdad. Son las variables de entrada, los input. Luego, vamos a darle los output, que sería jet train, verdad. Luego, le voy a dar el número de corridas. Generalmente, el número de corridas tiene que ser un número, no sé, 100, 200, 300 corridas, verdad. Yo, por ser un video y porque sé que los resultados no van a ser correctos, no me interesa darle tantas corridas, no me interesa, digamos, entrenarlo tanto, verdad. Solo le voy a dar 10 corridas. Luego, esta parte no la habíamos hecho, verdad, antes. Se llama validation split. Digamos que el modelo va a guardar el 10 por ciento de los datos de entrenamiento para auto validarse. Entonces, esta no es la base testing. Esto es diferente a la base testing. Él, de los datos de entrenamiento, va a guardar el 10 por ciento para validarse, el mismo. Digamos, él se va a ir validando el mismo. Eso se llama cross validation en inglés. Y luego, le voy a dar a shuffle. ¿Se acuerdan que cuando estábamos haciendo el pre-procesamiento? Yo les decía, no importa si hacemos el shuffle aquí o antes, pero es importante que lo hagamos. Y esto es lo que va a hacer es barajear los datos. Digamos, sobre todo cuando usted está capturando datos en el transcurso del tiempo, series de tiempo, digamos, es posible que los datos que usted capture, no sé, en enero, verdad, sean diferentes o tengan un sesgo con respecto a los de febrero, los de diciembre. Digamos, entre más va avanzando el año, es probable que un cliente vaya necesitando más plata o esté más corto de dinero y probablemente es más probable que le nieguen el préstamo. Estoy diciendo esto por dar un ejemplo, verdad. Entonces, es importante que usted haga este como shuffle, como que usted barajee los datos para que tome datos de enero, tome datos de febrero, tome datos de diciembre y no cause un sesgo cuando lo esté entrenando. Entonces, ya con esto podemos hacer nuestro entrenamiento. Le voy a dar shift enter y ahí comienza a entrenar, verdad. Solo va a ser 10 corridas, verdad. De hecho, no voy a pausar el video porque solo son 10 corridas y ahí lo está entrenando, verdad. De hecho, sí lo voy a pausar por respecto a su tiempo. Bien, y ahí ha terminado ya entrenarse el modelo. Ya hizo las 10 corridas, verdad. De la 1, 2, 3, 4, 5, 10, verdad. Y que es importante que miremos aquí. Bueno, que miremos el accuracy de cada uno de ellos, que como pueden ver es un accuracy magnífico, de .9733, verdad. Él va aprendiendo del mismo y termina en un 0.9852, lo cual sería un accuracy que solo logran empresas de como Facebook, como Google, como estas grandes empresas que tienen estos grandes equipos de data mining o de inteligencia, verdad, de Machine Learning. Quiero enfatizar dos cosas. Uno, que esto no es usual, verdad, que uno logre esto, si uno un mortal, verdad. Y dos, que estos datos y de entrada le digo son un error. ¿Por qué? Porque le está dando el accuracy de datos sin balancear. Y recordemos que en nuestra base tenemos un montón de ceros. Entonces, prácticamente aquí lo que está haciendo el modelo está, digamos, pronosticando muy bien la base sin tener en cuenta el peso de esos 1, verdad. Entonces, si yo le diera que siempre va a ser 0, probablemente hasta le ganaría el accuracy de este modelo. Esto que le estoy hablando le va a quedar más claro en la próxima sesión donde vamos a hacer la predicción y donde les quiero presentar, digamos, el reporte de clasificación. Y ahí usted se va a dar cuenta de que le estoy hablando y de la importancia de tener datos balanceados. Muchas gracias.